¡Gol! ¡Antonio Valencia! ¡Gol! ¡De Ecuador! ¡Luis Antonio Valencia en una carga a fondo de Montero! ¡Qué centro que lo supera! ¡Ventro! ¡Pide postilla! ¡Atención que puede pegar! ¡Llegando de inmediato! ¡Auntillo de Tato! ¡Ronaldo lo tiene! ¡Maricaba la saga! ¡Ronaldo de Portugal! ¡Gol de Portugal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! ¡El número 7 del Real Madrid! ¡Y apareció la casca! ¡La categoría de Cristiano Ronaldo! ¡Tempé por el partido! ¡Para el equipo portugués! ¡Nada que hacer para Vanguera! ¡Materialmente lo fusiló! ¡Qué jugada la de Veloso! ¡Y después de Ronaldo! ¡Que pone el balón adentro del barco! ¡Y se empató del partido Roberto! ¡Fantástico! ¡Gol de Taquito! ¡Nesganca hacia el otro costado! ¡Cuando nadie lo marca! ¡Aparece coentrado! ¡De manera formidable! ¡Asistiendo a Cristiano Ronaldo! ¡Y le da concierto! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Qué peligro! ¡Cristiano se acomoda! ¡Mete el pase ahora para Nani! ¡Nani en el área! ¡Marca Paredes! ¡Nani continúa! ¡Lo desborda! ¡Nani saca el pase en el área! ¡Gol de Postiga! ¡Gol! ¡Gol de Postiga! ¡De Portugal! ¡Élder Postiga! ¡Marca la segunda! ¡En una jugada puro mérito! ¡De Nani! ¡Que desbordó a Juan Carlos Paredes! ¡Ganó la raya! ¡Se metió! ¡Y metió el pase! ¡Vera muerte! ¡Para que venga! ¡Élder Postiga! ¡Y marca el segundo para Portugal! ¡Que pasa arriba en el marcador! ¡Élder Postiga! ¡Portugal! ¡Cómo le entojan el partido Roberto! Lo suelta Chilier Y se va Nani A distancia Mérito de Nani La técnica no sirve Si cuando tiene que pasar tira Si cuando tiene que tirar pasa Cuando tiene que conducir pasa Cuando tiene que pasar conduce La técnica dentro del juego vale A lo que hizo Nani Nani para Postiga La velocidad Es el balón tocado Mucho recta basada Haciendo algunas Entró Saritama Saritama Y vamos a ver quién ingresó Por Monttota Decía que En esa acción En la que empieza a llegar Ronaldo y Nani Y Nani Es tan difícil Teniendo un Nani Por el sector que corre Y Ronaldo Que los centrales Se corran un poco hacia los lados Y creen los espacios Son los méritos De la virtud De un gran quito ¡Cuidado! ¡Aquí está! ¡Gol para el gol! ¡Gol! ¡Ecuentro! ¡Gol! 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 ¡Ecuador jugado Importunada! Me pareció Verdad Neto Y finalmente Yoó Pereira Que quiso jugarlo Para Sarquero Lo empujó Desubicado A Eduardo Y Yoó Pereira Marca en propia meta El empate Para el Sigue El Amazónico Viene el centro La pelota en el área Para el Chucho La bajó a tierra ¡Gol! 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 ¡Golazo Ecuadoriano ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! De Felipe Caicedo Felipao Una bomba Una bala Que está en el arco portugués ¡Qué golazo! ¡Por Dios Santo! ¡Qué topolazo! ¡Qué zurdazo! De Felipe Caicedo Un gol Que deja modo A los portugueses ¡Golazo ecuatoriano! ¡Gol! De Felipe Felipe Caicedo ¿Cómo le pegaste Felipao? Pero para adentro Y la garganta Ecuadoriana Enronquece Para gritar Este tanto Diego Y antes de eso Paco Tú me notas La cantidad de toques Que hizo Ecuador Cómo protegió la pelota Cómo la rotó Cómo